Y que despierta en tu cama, si te parece una jugada Ya son días, son semanas, son meses que no me llaman Te pregunto si todavía me amas, ya no te tengo en mi cama Porque no me escribes, parezco un detective Vigilándote por donde vives, me repica Te devuelvo la llamada